La Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizó con satisfacción el lanzamiento de la Red de Instituciones de Educación Superior con Centros Acacia y Primer Encuentro IES y Ciudades Creativas Incluyentes y Accesibles. Con la presencia de universidades latinoamericanas que hacen parte de la creación de los Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo, CADEF, se ratificó el rol fundamental de la Universidad Distrital como coordinadora de este importante proyecto educativo que busca disminuir la deserción estudiantil y mejorar los procesos de inclusión a la educación superior. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas